¡Buenos días! Soy Juan Ancruz y esto es Dejadme tranquilo con mis tebeos. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 1 de enero para todos vosotros que me estáis viendo el día que he colgado el vídeo, que cualquiera sabe cuándo lo podéis ver. Yo esto lo estoy grabando a mediados de diciembre, aprovechando que no están los nietos y preparándoos un vídeo, porque hoy la mitad estaréis todavía durmiendo cuando haya colgado el vídeo, resaca o yo qué sé, no sé, no digo nada. Entonces el día 1 de enero es el día que aquí en España, porque yo sé que esto lo veis gente de fuera, donde aprovechamos para ver el concierto de Alburgo este, que es un concierto maravilloso, y los saltos de esquí. Es un día que no hay nada que hacer, pues mirad, yo os pongo esto si queréis, lo veis y tal. ¿De qué voy a hablar hoy, que me estoy alargando? Empecemos fuerte el año, empecemos con Conan el Bárbaro, con la colección de Conan de Grappa, de la colección de Conan el Bárbaro de Grappa, o sea, no la espada salvaje de Conan en blanco y negro, no. A ver, os voy a contar, mirad, Conan el Bárbaro es un personaje creado por Robert Howard, un personaje que apareció en una revista, en la revista Pulp, que se llaman Whale Tales, Whale Tales, para que las tenéis. Salieron varios relatos, el señor era un señor torturado, por ahí está mi perro medio ladrando, está rebrando el año nuevo. Era un señor extraño que cuando se murió su madre se suicidó, con 30 años. Escribió pocas historias, pero son historias bastante recordadas. Conan es un personaje, vive en un mundo ficticio, en la época iboria, en un mundo de fantasía, donde los hombres son hombres, las mujeres son mujeres, un mundo cruel, donde ellos son tan cruel. No es un héroe, es un señor violador, es asesino, fijaros y tal, pero es una especie de fantasía de muchos tíos y más en aquellos tiempos. Ahora ya últimamente ya estamos un poquito, el mundo ha cambiado y el concepto de la masculinidad ha cambiado, como ya sabéis. Conan, pues eso, las novelas, las historias de Conan de Whale Tales se vendieron muy bien, en los años 50 intentaron sacarnos cuantos tomitos, pero en los años 60 un señor que se llama L. Sprague de Camp, que para los historiadores de Howard y de Conan es como el anticristo, porque, ahora os cuento un poco por qué, dedicó a recopilar todos esos relatos y a hablar con el albacea de los derechos de los relatos de Howard y encontrar relatos inconclusos y terminarlos entre él y el Sprague de Camp y Link Carter, y terminar esos relatos. Y entonces los publicaron todos en 12 novelas, bueno en 11 novelas, no me acuerdo si fueron 11 o 12 novelas, es que la última es un apócrifo y tal, Conan de las Islas. Bueno, lo más gracioso es que en los años 60 eso fue un bombazo, ¿por qué? Por varios motivos. Primero están todas cronológicamente, una edición que a los, ya os digo, al pan de Howard la odia a muerte porque además altera relatos, cambia diálogos, mete relatos suyos para, ya os digo, es una historia muy complicada. Y lo más interesante era que tenían estas portaditas de Frank Frasetta y ese tipo de cosas hizo que la gente flipara en colores. Luego hay novelas que no tienen portada de Frank Frasetta, ¿eh? Pero bueno, yo voy a poner un par más y ahora os pondré las siguientes. O sea, tengo todas una edición, esta no es la edición Lancer, la edición que lo he editado, esto es una edición inglesa. Vamos, esta edición, no me acuerdo quién es, te espere, pero bueno. Y funcionó muy bien. Me estoy alargando y no estoy sacando cómics. Bueno, pues esto ha funcionado tan bien que cuando Marvel intentó expandirse un poco a finales de los 60, pues la gente les escribe a Cartel y le decía, ¿por qué no publicáis Darzán? Porque lo tiene DC. ¿Por qué no publicáis El Señor de los Anillos? ¿Por qué no publicáis John Carter, el guerrero de Marte? Y alguien le dijo de publicar Conan el Bárbaro. Y dijeron, bueno, vamos a ver. ¿Y qué pasa? Que Conan le dijeron, pues, tomarle yo una novela, no le gustó mucho. Dijo, bueno, vamos a intentar sacar Thorgal. No, Thorgal no. Thorgal es otra cosa. Thorgal, una cosa de Link Carter. Pidió dinero a Marvel, o sea, pidió, a Martin Goodman un presupuesto porque hay que pagar unos derechos a los autores y le daba una mierda, 150 dólares por TVO. Eso es una mierda. Ahora es más, pero antes yo tampoco fuera mucho. Entonces, el albacea de... Bueno, no fue Link Carter, no sé exactamente quién fue. El abogado que representaba a Link Carter dijo que no. Entonces, bueno, vamos a probar con Conan. Hablaron con Glenn Lord, el albacea de los derechos. Estoy alargando, ¿eh? Y dijo que sí, 150. Bueno, 150 no, 200. Le dio tanta vergüenza que puso 50 pavos de su bolsillo. Entonces dijo, bueno, pues entonces tendré que escribirlo yo. Tendré que escribir los TVO de Conan. Pero claro, no podían, querían un dibujante súper chulo, tipo un John Buscema. Pero claro, Martin Goodman dijo, o sea, estoy pagando 150 dólares, pues de algún lado tendré que sacar, tendré que descontarlo. Y se lo descontaba del dinero que se pagaba al dibujante. Entonces, se lo apreció a John Buscema. John Buscema dijo que no es. Se lo apreciaron a Jill Kane, que además es un tío muy interesado en la fantasía heroica. Black Mary, hizo unas cosas de Black Mary. Tío muy interesado, pero que también dijo que por poco dinero no trabajaba. Y acabaron apreciándoselo a un chaval nuevo, a un chico nuevo que se llama Barry Smith. Por cierto, yo todas estas cosas las sé, porque en la edición de los años de finales de los 90 de Planeta, bueno, hay mil revistas y tal, en la edición de los de finales de los 90 de Planeta de Conan, Ray Thomas escribió unos textos explicando todas estas cosas que yo tengo recopilados en unos tomitos muy bonitos que están encontrables en Amazon. Hay tres tomos. Y luego sobre Conan hay una guía maravillosa que es cuando, bueno, esto es cuando cantan las espadas, que esto es la ampliación de la canción de las espadas, un libro que salió en los años 80 que era maravilloso. Bueno, contado. Cogen a este chico que está más o menos viviendo entre Inglaterra y Estados Unidos, yendo y viniendo, intentando trabajar en Estados Unidos, no le cogen, hay la leyenda que un TVO de los X-Men lo dibujó en un banco de un parque. Bueno, pues esta es la ocasión para trabajar aquí. Le da una asignosis de tres páginas, pues este es el facsímil, no tengo el original. Yo durante mucho tiempo lo que he tenido es esto, que es una edición que editaron donde venían por primera vez esos textos tan chulos que os estoy hablando y que solo salieron diez números. Todavía la tengo. Además, la gracia que este es papel brilli brilli, y este no es papel brilli brilli, y se parece más al papel original. A mí es que me gusta el papel mate. Bueno, pues es una asignosis de tres o cuatro páginas. Bueno, voy a contar otra curiosidad. Durante mucho tiempo, o sea, últimamente estoy, ya sabéis que hay un agente que no es muy fan del trabajo de Stan Lee. El método Marvel tiene esas cosas. El método Marvel da una asignosis al dibujante para que el dibujante haga la historia. Entonces el dibujante puede meter su toque, o sea, el dibujante, en el método Marvel, el dibujante es tan plotter, es tan argumentista como el escritor, entre los otros. Pues a Roy Thomas se le ha echado en cara que aquí ha trabajado poco. Yo he visto la asignosis, está bastante bien. Howard cree que esto es un antihéroe, un bárbaro que va recorriendo el mundo. Otra de esas quejas que oigo sobre estos cómics, sobre este personaje, es que es un cliché. Bueno, Howard se le... Sí, hay precursores, pero Howard se le reconoce como el creador de la fantasía heroica gracias a un relato que hizo del rey Kul, de King Kul. Que ahora mismo está saliendo Tomo, Panini, ya sabéis estas cosas. Bueno, pues aquí tenemos una presentación del personaje donde directamente se encuentran con... Tenemos brujos, tenemos chicas monas, tenemos... De la verdad quedó lo más interesante. Tenemos incluso, mira, sale Kul, tenemos una viñeta donde veremos que Conan será en argumento rey. Digamos que es un poco ese... Conan tiene en su cabeza que algún día será algo más de lo que es. En realidad, él le da lo mismo. Él es un bárbaro que va por los caminos haciendo lo que quiere y siendo feliz. La colección empieza... Por cierto, no me he fijado de qué meses y de qué año, porque claro, esto no lo pone aquí. Bueno, es de este año, es de 70. Para mí, el criterio de Conan son los primeros... Esto me marca el inicio... Esto y la marcha de Kirby me marcan el inicio de la edad de bronce de los cómics norteamericanos, vamos a ver, de los cómics superhéroes. Bueno, me faltan tres números originales. El uno, el dos y el tres. El dos tengo en esta vivienda chula, que aquí tenéis la portada original americana, y ahora cuando se haya quitado la original americana, bueno, pondría la de vértice, pero no. Esto se ha editado en mil formatos distintos, ¿eh? Aquí tenemos a Kul. Voy a Kul. Ya empezamos. A Conan recorriendo los caminos, yendo a Hiperbórea, a un reino donde hay monstruos. Mirad, además, la fantasía heroica, lo que hay es, aparte de demonios y monstruos y tal, siempre, no sé por qué, es una fascinación desde aquella época, los monos, los gorilas pensantes que dominan los humanos. Son interesantes. Bueno, Ray Thomas es un TVO bastante competente, que no vende mucho, por cierto, ¿eh? Por ahora no está vendiendo mucho. Y sobre todo lo gracioso es que estamos viendo como Barry Smith, aquí todavía no es Barry Winsor Smith, Barry Smith es un señor que está mejorando TVO TVO. Estos TVOs, hay una... Es que no es crítica, hay una... El fan de Conan, de Marvel, tiene dos grandes dibujantes. Bueno, hay más, pero dos grandes dibujantes, que son Barry Smith y John Burcema, que es el siguiente dibujante que lo hará. Que no se parecen mucho, evidentemente. John Burcema es mucho más musculoso, mucho más... Barry Smith es más... Yo siempre digo que Barry Winsor Smith es un... Más que un dibujante de cómics, es un artista que está haciendo cómics. Además que se nota mucho en un momento en su vida en el que deja... Mirad la portada, en la portada original del número uno de Conan. Que hay un momento en su vida en la que él deja de hacer cómics y se dedica a ilustración hasta que de pronto ve que en el mundo del cómic hay dinero y vuelve a por pasta, que va... Lo cual es bastante lógico. Hay un... Mi amigo Felipe está haciendo un libro que tiene que estar a punto de salir sobre la historia, sobre la vida de Barry Smith, que deberías echarle un vistazo. Mirad el número tres, tenía que haber salido... Hay un... Hay un número... El número cinco, que es el no sé qué... La hija de Zucala se dibujó antes que hice el número, pero no. A Roy Thomas le encantó. Se le gustó la idea de intentar hacer la biografía de Conan y meterlos todos en orden. Thomas hace historias... Esto es una historia totalmente creada por Thomas. No adapta ningún relato. Pero, por ejemplo, aquí lo que hace es adaptar relatos. Uno de los trucos es que busca relatos de Howard que no son de Conan, pero que los adapta a Howard. Entonces este es el crepúsculo de los dioses grises, o algo del dios gris. Es una historia de James Allison, un señor que está... Muy gracioso. Un señor que está en la cama dormido, o sea, está en la cama en coma, no se puede mover y está soñando y recordando historias que le han pasado en sus alteriores encarnaciones. La historia más conocida suya, que todos habéis visto, es Bluestard. Que la historia... Richard Corbin, que... El otro día dije a un amiguete que la historia de Corbin era de Tutein. No, digo de Norma. No, son de Tutein. Es una... Un chiste privado. Y esta es una historia muy, muy interesante, porque es una historia en la que, ¿qué pasaría si los dioses existen, porque creemos en ellos? ¿Qué pasa cuando la gente que cree en ellos muere? Yo lo leí de pequeñito, no lo entendía. Me hice mayor y lo disfruté. Como veis, mejora número a número. Esta es una buena edición. Ya os digo, a mí el color de puntitos no me termina de convencer. Como veis, todavía no he adaptado ni una sola historia de Howard. O sea, ninguna historia de Conan, porque eso es una historia de Howard. Pero sí, en el número 4... ¡Uy! Se me ha caído. ¡Chao! Un original. Mi primer original es... Nada, la torre del elefante. A ver, de Howard hay igual, hay unas quejas generalizadas de que todo es un cliché, el brujo, la chica, ya sabéis. Bueno, pues hay como 3, 2, 3 historias de Conan que son como indiscutibles. A mí me gusta mucho la prosa de Howard. Me gusta mucho lo que sugiere. Y una es... ¿Cómo se llama? La torre del elefante. Otra es más allá del río negro. Una cosa de pictos y bárbaros y tal. Y luego, si queréis, clavos rojos. Mirad. Primero, colorcito... color pulpa. Esto, mirad, esto es del... abril del 71, por cierto. Y aquí estás viendo cómo ha mejorado... Barry Smith. Por cierto, lentita es al Buscema, ¿eh? No lo estoy diciendo. O sea, al Buscema que durante un tiempo, más que dibujante, lo que mejor hace es entintar. Van a... Aquí entre él y se va a robar una... Va a robar en una torre que es la torre de un brujo. Ya no me acuerdo cómo se llama. Aquí se encuentra con otro ladrón que se llama Taurus, que le ayuda. Bueno, que le ayuda, que van a repartirse el botín. Y claro, cuando suben a la... Bueno, cuando suben se encuentra que hay una araña gigante. Bueno, pues ya sabéis lo que... Es que ahora ya todo esto es cliché. Por cierto, de este cómic, de esta misma historia, hay una adaptación maravillosa. Bueno, seguramente hay más adaptaciones, porque claro, ahora están editando Conan, el personaje de... Estas historias de Howard ya son de dominio público. Ya las puede adaptar cualquiera. El nombre de Conan no está... No es de dominio público, pero las historias sí. Tú puedes editar, creo, tú puedes editar esta historia de Conan, pero sin decir que es Conan. Conan. Miraréis, he encontrado con un dios que se llama Yabokos, ¿cómo se llama? No, 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 espérate, ¿cómo lo voy a ver? Yagokosa. El mago se llama Vara. Yara, perdón, Yara. Y este Yagokon, yo sé que se llama. Si lo he visto antes. Bueno, por eso se llama la torre de elefante, porque hay un extraterrestre en forma con cabeza de elefante. A ver cómo me explico. Las historias de Conan, las historias de jugar, lo más interesante, aparte de las espadas y los pelos largos que gustaban a los lectores heavys que compraban estos años 80, es que tienen una atmósfera como muy gótica. El... muy... no sé. Yo tengo la sensación de que, bueno, el Howard es un fan, es un admirador y se escribe cartas con Lovecraft. Viven un poco de esos mundos. Te ves interesantes. El número 5. La... ¿cómo se llama? La hija de Zucala. Que es una... pues bueno, ya está. Ya Conan ya va por los caminos. Por cierto, excelentita Frank y Rey, que es Frank Yakoya. Y no le funciona muy bien, por mi gusto. Pues nada, un mago que hay por aquí, su chica, su hija, que puede convertirse en monstruos, se enamora de él. El mago volverá a salir más veces, como se llama. ¿Veis? No tengo yo mucho los nombres de los magos, ¿eh? Que se vean los dibujos. Durante una temporada, estos te veo ya solo por dibujos, valen la pena. Adaptación. Es ese... el Zucala es el nombre de un... es un nombre usado en un poema de Howard, que eso es lo que ha encontrado... lo que ha encontrado Roy Thomas para usarlo, para la cronología, para meterlo dentro de la cronología. Pero la historia es suya. ¿Cómo se llama el mago? Leñe... No me acuerdo. Bueno. Siguiente número se va a sadizar. Sadizar la perversa. A ver, una cosa divertida. Cuando están editando estas novelas, hay historia de Robert Howard, historia de Robert Howard, terminada por Link Carter y por El Sprague de Camp. Cuando compren los derechos en Marvel, solo pueden publicar los relatos de Howard. Los otros relatos se los tienen que saltar. En los relatos de El Sprague de Camp ya ha salido Sadizar la perversa. Es una especie de ciudad donde hay... donde hay robopilingui, donde hay juerga. Donde la noche les confunde. Y aquí, como no tienen los derechos, esos relatos se la inventan. Aquí tenemos... Nos presentan a Jenna, la primera sica mala que aparece en los cómics de Conan. Las mujeres de los relatos de Conan, hay algunas que son indefensas y otras que tienen... que son más listas que Conan. Conan es una persona... No es estúpido, pero no sabe... Bueno, no es estúpido. Sabe... Sabe usar una espada, sabe usar armas, habla no sé cuántos idiomas. Estos dos personajes que están por aquí son una parodia de Purpur y el ratonero gris de esas historias de espada y brujería de Fritz Leiber. Purpur, digo, porque no sé cómo demonios se pronuncian. ¿Cómo se pronuncia eso? A ver, explicarme. Bueno, pues eso. Aquí tenemos una señorita que trabaja de camarera en un sitio, en una taberna, pues no es de camarera exactamente a lo que trabaja. Ya sabéis, me entendéis, ¿no? Como veis, esto es muy bonito. Como veis, el color de puntito le funciona muy bien. El... El sostenido juega mucho a romper... Conan es un personaje hecho expresamente para romper el código de cómics. Aquí van a entrar en una torre a robar, se encuentran con otro ladrón. Tenemos aquí, mira, murciélago gigante. Hay mucho bicho gigante en estos números. Bueno, hasta medias. Perdón. No quiero hacer mucho ruido, no sé, que está ahí de resaca. Su chica se ha llevado el dinero, le ha dejado en la calle, bueno, pues nada, a seguir la vida. Al ser Marvel, el método Marvel para hacer estas historias, el dibujante, Barry Smith, mete muchos datos personales. El modo de moverse del personaje es puro, Barry Smith. Cuando entre John Bustema será otro personaje distinto. Aquí esto es el jardín del miedo, me parece que se llama una historia de, no me acuerdo qué personaje, pero es otra de esas historias. No, el jardín del miedo es otro, no me hagáis caso. Esto es el dios del cuenco, esto es un relato de Howard, espérate, a ver si lo veo. Sí, sí, el dios en el cuenco. Es un relato de Howard, un relato que a mí no me gusta gran cosa, porque ese Conan va a robar en un templo, le pillan, en el templo ha habido un montón de muertos, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Hay un cuenco que hay algo ahí dentro. Lo que pasa, mirad esta página a los viejos fans que compraban la historia del cómic de Tutank les sonará porque salía como una de esas páginas de fijaros como la narrativa de los cómics de superhéroes desde aquellos años. Como ya veis de dibujo esto, es muy bonito y ya os digo están en mi historia favorita pero vamos, en el cuenco hay una especie de estatua de serpiente que mirad, la estatua, lo pongo así porque además hay media página se mueve. Aquí Barry, mi amigo Barry ya está empezando a demostrar que es algo más que un clon de Jack Kirby que es lo que más o menos le consideraban algunos. Por cierto, en esta página de aquí cuando le enviaron los bocetos tenía por aquí una cabeza de... en el boceto original salió una cabecita de la cosa, del personaje de los Juegos Fantásticos. Creo que si lo encontrás la veréis por aquí. Sabéis que luego me toca buscar todo esto. ¿Quién es el responsable de todo? ¿Quién le envía el cuenco con la cabeza del monstruo? Pues se la envía Tot Amon. Tot Amon es un sacerdote, un brujo estigio. Estigio es una especie de país tipo Egipto donde hay misterio. Bueno, todo esto tiene una connotación. Todo esto si te... Si das casi un poco hay unas connotaciones que ahora son racistas, que ahora se ven como racistas. En ese momento no se veían porque eran racistas y para ellos era lo más normal del mundo. Y Tot Amon se convertirá en el máximo enemigo de Conan y en los relatos de Hogwarts creo que sale en este y en otro relato, en el Penny de la espada. Del cual otro día la... Sí, bueno, ya los anuales salen en otro momento. Este es el de los Guardianes de la Cripta que cuenta Thomas en ese libro que os he enseñado antes que es un homenaje a los Guardianes de la Cripta de los TVO de Creepy. Pues eso es un... lo típico. Ah, por cierto, por aquí la colección está vendiendo una mierda. Está vendiendo tan mal que está empezando a cortarla. Ya la habían cortado como el número 4 pero duró dos días la volvieron a seguir editando. En el 7 le van a cortar y lo que iban a intentar es meterle superhéroes dentro. En el 7 iban a sacar a Thor o alguno de estos por aquí perdidos que usaban una máquina del tiempo y aparecieron... Imaginaos que apareciera Spiderman aquí. Es tan idiota como lo que hicieron años después. Como estos números de por aquí que meter la Conan en los Vengadores. Bueno, ya sabéis cómo están los cómics ahora. Entonces, un relato de Howard adaptado pues eso llegan a un país salvaje en ese país llega un país salvaje en ese país se encuentra otro ladrón hay un tesoro cuando cogen el tesoro hay unos guardianes que están como que parece que están muertos y cuando cogen el tesoro se despiertan. Esta es la mayor anécdota que todos habréis leído. Ya sabéis que aquí ya hay un momento que uno no puede contar nada que no sepáis es que en esta viñeta de aquí es que es imposible se vea hay un momento que está escrito en esa no es la del medio hay un momento que está escrito entre las monedas ¿qué hago yo aquí dibujando tanta monedita? Ahora si puedo lo busco por aquí creo que vuelve a aparecer llena también la bala se va se encuentra hola ¿qué haces tú aquí? pero si no me robaste pero claro Conan es un blandito y queda con ella se van a desalizar porque las persiguen la colección está bien está muy bien mejora no sé cómo explicarlo Conan es una de esas colecciones una de esas extrañas colecciones que cada vez que se publica en España vende le ha publicado Vertice estos números como dos o tres veces le ha publicado Planeta le ha publicado yo que sé y siempre vende ahora está publicando Panini y Onibuses y sigue vendiendo es una cosa increíble este número el número nueve pues tenemos a Conan el jardín del miedo que es otra adaptación de otro relato de Howard Turlosco Brian me parece que es un jardín donde hay un monstruo en una torre si os fijáis todo es muy cliché o sea si os ponéis todo es cliché todo es cliché pero porque es cliché mira cuando cae alguien en el jardín cae alguien de la torre en el jardín las hojas se vuelven rojas esta colección Conan es un personaje que lucha contra el código del cómic pero el código del cómic está cambiando pero todavía no puedes matar a nadie aquí hay un personaje que decapitan y lo hacen de tal modo que no puedes ver que lo han decapitado porque si lo ven lo censuran hay un momento que ves la mano por un lado la cabeza por otro pero como en viñetas distintas juegan mucho a sugerir ¿entendéis? a que tú que tú sepas lo que tiene que hacer la casa el número 10 es un número que suben de 15 centavos a 25 centavos ¿por qué? porque este es el famoso momento este y el siguiente número tienen 25 páginas este fue el truco que intentaron que quisieron es una historia que hizo Martin Goodman el jefazo de Marvel el publisher para para cargarse el mercado de DC y lo hizo bastante bien digamos que ellos subieron a 25 centavos los de DC se enteraron subieron a 25 centavos durante dos meses estuvieron a este precio y al tercer mes bajaron a 20 centavos publicando menos páginas mientras DC se quedó en 25 centavos entonces los chavales dejaron de comprar yo se lo contaré a veces los chavales dejaron de comprar TV más caros y compraron los TV más baratos cuidado con la ira de Anú sacerdotes monstruos esto es un número más caro aquí muere este es el el soldado que le ha ayudado en la anterior historia se vuelve ladrón como él y aquí ves como le han cogido y le ahorcan veis que bien contada está la página es que se vea bien muy buenos TV ya os digo yo esto los hemos leído todos mil veces y siempre funciona hay ediciones ya os digo en blanco y negro este por ejemplo este TV lo recuerdo una edición en blanco y negro editada por por la misma gente de Marvel el sabaje te ir sano al 1 editaba este número en blanco y negro con grises que mete más para rellenar pues claro tiene más páginas pero claro Barry Smith ha dibujado 20 páginas 23 páginas primero mete en el exterior el caballero negro de Joe Manili que el otro día no me acordaba el nombre que es un dibujante que iba a ser el pre Jack Kirby tenía que haber sido Jack Kirby pero no fue Jack Kirby porque tuvo por un accidente murió antes pero era el dibujante favorito de Stan Lee el que tenía pensado usar para para hacer más series quien sabe si hubiera salido Cuatro Fantásticos yo no creo que hubieran salido los Cuatro Fantásticos sin Jack Kirby para que veáis pero también sin Stan Lee tampoco creo que hubieran salido no hubieran sido los mismos y mete en una historia corta del Rey Cool que acaba de carcelarse la serie y mete en una historia de Rey Thomas Mary y John Severin fijaros es un un poema no un poema escrito en cómic no quiero contar mucho porque estoy hablando de Conan Los Talones de Tak es otra historia de Howard villanos en la casa aprovechando que tenemos una historia un montón de paginitas tenemos pues eso Conan robando le sacan de la cárcel un señor que se llama Numébides hay como varios Numébides en los relatos de Howard los cómics estos hace mucho que no me los leo ahora los relatos de Howard los famosos tres tomos estos que ha editado Minotauro me los he leído hace cuatro días aquí tenemos el malo es un 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 mago que tiene un sirviente pero que el sirviente es un dinosaurio un dinosaurio es el dinosaurio diabólico de Jack Kirby perdona que se me va la pinta a mí también es un gorila gigante Tak que se pone traje de persona y lucha contra Conan a que es bonito esto bueno claro el les ha pillado el toro el número 12 tenemos una revisión pero que tenemos una revisión vamos a ver os cuento a la vez que está publicando estos TV de Conan en Marvel está publicando una revista que se llama Savage Tales está teniendo verdaderos problemas ha publicado el 1 lo han cortado han publicado el 2 o sea han tardado mucho en salir dentro han metido historia de Conan de Barry Smith han metido bueno han metido un par de historias que saldrán aquí una es esta el acechante la oscuridad ¿cuál es la gracia de esto? bueno aquí está en color en otro sitio está en blanco y negro han tenido que poner eso tenía tramas han tenido que poner color sobre las tramas es muy bonito pero parte del problema es que la revista en blanco y negro no pasa por el código del cómic entonces pueden insinuar un poquito más de sexo tampoco os creáis que en 1970 puedes publicar mucho todo lo que quieras pero aquí han tenido que subir los trámetros trajes como digo yo disimular un poco eso sí esto sigue siendo muy bonito y sigue siendo una gran historia eso sí la historia es cortita y creo que meten sí y meten bueno ahora os enseño por aquí tenéis por cierto ejemplo de esa historia en blanco y negro con un poquito más de sexo que yo sé que os gusta guarrindongos vaya años espera conmigo como la historia es realmente corta pues le meto una historia de la edad tiboria de Roy Thomas y Gil Kane pues con caballeros andantes una historia de 4 o 5 páginas mirad aquí tenéis a Roy Thomas y a Gil Kane el número 13 tenemos una historia la red del dios araña que esto tiene un plot está basado en una historia de John Yakes John Yakes o John James John Yakes autor de Brack el Barbarian John Yakes es un señor que ha hecho que le gustan los cómics que ha escrito novelas de todo a 20 duros y que pegó el pelotazo con unas historias de lo que más conocéis todos os suena norte y sur os suena aquella serie de televisión de los años 70 con Orrin Main con ese actor que nunca me acuerdo el nombre aquí está nunca me acuerdo además lo estaba pensando antes y digo no lo voy a buscar que todos conocen de o y de o de o de o de o de caballeros ese no es de ay que Dios mío de esa película que bailan todos y el baile no me acuerdo de de el tirán sin eso bueno no me acuerdo el nombre pues se dio el pelotazo con esas novelas y vendió muchísimo pero antes hacía cómics hizo una sinopsis pues eso llega Conan va con su caballo se encuentra en medio de un del desierto se encuentra con una ciudad donde bueno buscando agua y estas cosas donde todos adoran a un demonio araña no no es Spiderman si fuera Spiderman tendría a Om el innombrable pues se llama Om entonces se le puede nombrar bueno te veo es que es un esto es que no tiene no tiene más complicación que lo que es vamos a ver vamos a ver 14 y 15 son excelentes partes ¿qué tiene de gracia esto? pues bueno llega es la llegada de Elric aquí tenemos la presentación en sociedad de Elric el nigromante un personaje creado por Michael Morcock un señor que ahora veremos en la versión de Barry Smith que la versión no le queda muy bien es un pues otro género otro personaje de espada y brujería Michael Morcock ha hecho una serie de novelas que funcionan con el concepto del campeón eterno un señor que tiene varias reencarnaciones ha sido siempre ha sido un héroe no me acuerdo ahora mismo Hawk Moon tiene como muchos personajes bueno pues aquí hay aquí mira aquí se encuentra con Zucala y su padre que como se llama el padre de Zucala no me acuerdo ves por no acordarme el nombre aquí está hola soy el padre de Zucala pues a partir de ahora se llama el padre de Zucala y hay alguien que le ataca de otro universo y aquí pues para ayudarle le viene a ver espérate yo es que quiero que salga la primera la primera aparición de Elric que no la veo por aquí pues será hasta aquí con un sombrerito ese cete de ahí que da el sombrerito es Elric que todos en España la gente que leemos cómics seguramente habrá gente que ha leído la novela había leído la novela antes pero nosotros lo leímos por primera vez en una novela gráfica editada por Forum en los años 80 que nos pareció todo maravillosa con Annie Cool y Elric se enfrentan bueno ya sabéis se enfrenta para hacerse amigos es el concepto de los cómics de superhéroes toda la vida la mala es la emperatriz verde de Melniboneo no me acuerdo como se llama de las novelas de Morcock no las he leído me gustaría leerlas entretenidos como ve Barry Smith está bien pero algo falla aquí tenéis esto en ese a la portada este número tiene una gracia este número tiene la gracia de que este es el último número de Barry Smith en la colección porque se va no pero sí deja la colección Zephra grita uno Zephra Zephrae será a ver si la chica se llama Zephra y el padre se llama Zucala no lo sé en cuanto acabe el vídeo lo primero que voy a hacer es mirarme mirarme el número tranquilamente bueno pues el Rick se va con estos colores un poquito coloreado de aquella manera y esta es la última página que hace esta es la despedida de Barry Smith de la colección ya empieza a hacer como digo yo detallitos miles Barry Smith yo recuerdo que le distinguía los dibujos porque siempre salía hierba y salía había pintado cada brisna de hierba es lo que me gustaba bueno pues tenemos un nuevo dibujante pero como no llegamos a tiempo tenemos en el 16 con esta portada reeditan la hija del gigante helado la historia que salió en el Sabaje Tales 1 y esa historia pues empezó en una página doble y eso empieza en una página normal entonces esta página se tuvo que dibujar expresamente para esta historia también con problemas esto empezó así en el Sabaje Tales recoloreado también con problemas de censura porque Conan se enfrenta es el único superviviente de una batalla y llega una señorita ahí medio desnuda a medio campo de la batalla a vacilarle y él quiere hablar con ella y contarle que si quiere ver Netflix en su casa ya sabéis que ya os digo que Conan para ser un héroe lo que quiere digamos esto para el siglo XXI bueno para el siglo XXI y para cualquier momento no te creas que está muy bien visto lo del Netflix es que me lo han contado que por lo visto ahora va a ligarse y dice ¿quieres venir a ver Netflix a mi casa? antes yo ya no sé de estas cosas yo estoy muy mayor como tiene la historia de 12 páginas y tienen que meter más reeditan una historia que salió en el Chamber pero Chills 4 que son ellos que hicieron Roy Thomas y Barry Smith cuando todavía cuando empezaba con una historia de bárbaros una especie de pre-Conan estuvo a punto Barry Smith de hacer antes que de hacer Conan estuvo a punto de hacer cool por ahí hay páginas suyas pero esto es muy bonito y muy interesante bueno tenemos ahora sí tenemos el nuevo dibujante que ha pedido supongo que ahora como está venido un poco más han podido pagarle el dinero que él quería y tenemos a Jill Kane no sé por qué solo hace dos números hace los dioses de Balsagot otra de esas historias de Howard en las que adapta cambia el personaje para que sea Conan una cosa otro cotilleos durante mucho tiempo otra de las críticas que tienen las historias de bueno a Thomas a Thomas el escribir Conan le cambia su modo de escribir y eso es cualquiera que lea lo entiende y adaptar relatos de Howard es adaptar relatos es muy fácil porque coges no tienes el plon ya está el argumento ya está solo tienes que meter diálogos solo tienes que digamos que es más fácil entre comillas lo de fácil yo no creo que sea fácil hacer nada en esta vida bueno pues durante por ahí hay un rumor que cuenta que cuando tenía que adaptar sobre todo a finales de los 70 cuando tenía que adaptar nuestras historias lo que hacía era directamente le daba al tío al dibujante esto por lo visto lo cuenta Carmina Infantino que le dio toma aquí tienes el relato adáptalo no le dio ni un plot eso se ha usado bueno cuando eso lo ha comentado en un por lo comentaba John Birney en un número del comic journal Roy Thomas le dijo que o desmientes eso o te meto un pleito y el otro lo desmintió porque no es lo que había oído y lo había oído por ahí eso es uno de esos relatos eso es una de esas historias que corre por ahí que no se puede confirmar bueno ya os he contado un cotillero que luego decís que no os cuento cosas o sea a mí Conan no me gustaba de chaval lo veía complejo ya me gustaba pues el motorista fantasma y estas cosas bueno el motorista fantasma nada aquí tenemos un señor que se llama Fafnir un 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 hiperbóreo es un vikingo se nota mucho además con estos con estos dibujos acaban en una isla donde acaban siendo considerados dioses hay una señorita blanca que es la diosa porque porque es muy mona ella hay un el malo un brujo estigio ya sabéis este número me gusta mucho porque lo lo entinta Ralph Reese que es un señor que hace historias underground fijaros el entintado el acabado que tiene esto y siempre tiene historias no sé por qué de bichos yo recuerdo una historia en un Monster Ulysses o algo así sobre cucarachas que todavía me da mal rollo la portada de esta es esto es Romita Junior no Romita Romita padre y fea de narices terminando la historia de los dioses de Balsagot aquí entintado por Dada Kids que es mucho más normal que Ralph Reese y que para que veáis que es un buen TVO de espada esto es un TVO perfecto de espada y brujería y el que durante mucho tiempo le interesaba esto durante mucho tiempo detrás de los derechos del personaje pero por lo que sea no los consiguió otra de eso últimamente hay rumores de que si Roy Thomas le robó los derechos bla 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 Roy Thomas no si acaso Marvel ¿entendéis? el mundo del cómic se ha vuelto un poquito la gente está muy nerviosa no sé por qué se aburren bueno lo gracioso es que Jill King que quería dibujar Conan pues en realidad solo dibuja dos números de Conan por cierto son mensuales en algún momento ha pasado de miemestrales a mensuales eso es siempre señal de que esto vende pues nada Conan le deja el reino a la chica y él se va por ahí y bueno la chica no la chica muere y pero ¿sabéis? Jill King por lo que sea se va y ¿quién vuelve? Barry Smith ¿por qué? porque no sé por qué se va y vuelve no lo sé Felipe explícalo en el libro y me lo cuentas y así lo leo y viene esplendoroso mira el que portada ¿eh? pero es que mirar qué detalles esperar aquí me quedo un ratito ¿vale? ¿veis? mirar qué detalles aquí es el Barry Winsor Smith este no es Barry Smith este es Barry Winsor Smith se permite el lujo de disfrutar de su trabajo de hacer páginas de desarrollarlas a él no le interesa hacer un tebeo al mes a él le interesa hacer un buen tebeo si hay si en vez de estar un mes está tres está tres aquí tenemos el aquí tenemos la guerra de Turán la guerra del Turán esta es la guerra entre no la guerra de Tarín os cuento hay dos reinos Turán e Ircania digamos que si no es Rusia y Corania por ahí son reinos eh eh reino del del este nunca me acuerdo si es del este del este bueno y entonces hay una especie de rey que le han raptado y tienen que ir a rescatar una especie de dios viviente que es una especie de una cosa muy rara es que no quiero contar esto es una preciosidad como ya veis este número marca para mí la colección marca es uno de los puntos de los puntos álgiles de la colección como veis esto es súper bonito ahora me parece que es aquí no no es si es aquí hay un momento en que no hay entintador y se nota por lo que sea no llegan a tiempo y te vamos a publicar páginas de este hombre sin entintar y entonces hay un momento que se ve no es que mi TVO esté mal es que se ve borroso nunca se ha publicado bien esto nunca no hay si hay algún sitio donde estén los bocetos que se vean bien yo no los conozco entonces para mi gusto la mejor edición de estos TVOs porque no hay ninguna otra edición que se vea mejor le puedes poner todo el color satina todo el papel satina y todo el color por computador por ordenador que quieras que no funciona el número 20 porque mira esas rayas te veo más barato yo que sé la guerra de Tarín sigue siendo muy bonito pero aquí ya tienen entintador aquí tiene a Dan Atkins porque aquí no tenía entintador es que es eso perdón 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 si dice que tiene entintador me callo iba iba a contar iba a hablar sobre lo que mira su amigo Fafnir ha perdido un brazo hay un momento que lo tiran por la borda y se cambia de bando porque va con Turán y acaba con los ircanianos como veis esto es súper bonito entra en un templo a buscar al señor perdido este hay un brujo aquí no tenemos a un mono aquí tenemos un sabueso del infierno mirad el mapa el mapa de la de la edad y moria de estos reinos aquí están todos veis aquí está aquí está Turán y aquí está Ircania este es el mar de Vilayet lo bueno es que me lo sé o sea esos temes los hemos leído mil veces yo recuerdo en el año 82 Planeta consigue los derechos de este material lo tenía antes Vértice y se editan además en Madrid los editaba Mariano Ayuso y editan todas las espadas salvaje de Conan con los super Conan yo recuerdo la fiebre o sea todo el mundo leía esto todo el mundo leía esto ¿veis? yo supongo que todo el mundo tenéis este veos una edición otra ¿ves? aquí se ha enterado que a su amigo le han tirado por la borda fíjate que bonito no digáis que no me paro para enseñar estas cosas y se marcha siguiente número el 21 es que está cartonado ¿lo veis? ¿lo veis? pues es ya sabéis había prefiero tenerlo mal a no tenerlo si algún día puedo lo cambiaré Barry Smith entintado por Dan Atkin Craig Russell Valmayer y Gisal Bustema ¿qué significa? que esto no llega a tiempo y que lo tiene que entintar hasta el primero que pase por ahí este TVO se ganó el premio bueno ya se están llevando premios por todos lados ya han descubierto ya en Estados Unidos están descubriendo que este TVO mola los fans se lo están comprando los académicos que por aquel tiempo tampoco crees que había mucho académico esto le están dando premios por aquí aparece el señor ¿cómo se llama? el buitre o no sé hay por cierto en el número en los dos números estos de que sale el Rick el malo es Kulakar que es un mago que será usado en sitios tan extraños como el número de los X-Men y el número de los Vengadores y además con una intención aquí adaptan el monstruo del monolito es una adaptación de una historia corta que ha escrito Howard que no ha terminado en la que atan a gente los monolitos y llega un monstruo del averno y se los muerde y se los lleva y se los come esta historia será remasterizada con texto añadido por Link Carter y me quedan pocos numeritos el 22 con esta portada tan chula de la sombra del buitre no llegan a tiempo y editan reeditan el 1 de Conan para que veáis en baratito no sé si tiene algo más no, no tiene algo más el 1 de Conan para que veáis lo que ha cambiado el dibujo de Howard de de ahí de Bar Smith en un par de años en este número la sombra del buitre conoceremos a un nuevo personaje bueno Conan como veis el Conan este Conan este Conan es un Conan joven es un Conan no es tan musculoso es es distinto aquí tenemos esta página no sé por qué pero eso eso no lo dibuja Barry Smith no me no me contéis por qué supongo que la tuvieron que añadir necesitamos meter una página más para presentar al personaje por aquí uno de los de los de los que están dentro de la ciudad ayudando al al asalto es una señorita que se llama Sonia la Roja yo juraría que sale en este número a ver si lo encuentro Red Sonja primera aparición no tiene su famoso bikini bikini de mallas pero aquí tenemos la primera aparición de Red Sonja Red Sonja es una adaptación de varios personajes de Howard readaptados por Roy Thomas es una creación de Thomas pero no es creación pero pero él la cede a a a a a los a a Howard a la ¿cómo se dice? a la a la gente que lleva los derechos de Howard extraño porque es un personaje suyo sí basado en Agnes la Roja basado en todo lo que tú quieras pero esto es la caída en Macalette o Malaquette nunca sabéis con estos términos nunca sé nunca sé si lo pronuncio bien no sé si es Malaquette o Macalette yo creo que es Macalette por cierto mi amigo Rafa Marín en su novela de Don Juan adapta esta historia de un modo muy suigenerista por cierto es una gran novela por si algún día os apetece meteros el último número de Barry Windsor Smith que no es el último número pero sí es el último número de la colección y os cuento por qué no es el último número porque después se hizo para la revista Espada Salvaje de Conan no para Salvaje de Ilse adaptó Clavos Rojos una adaptación maravillosa y luego años y años después te veo que se llama Conan contra Rune dibujado con el estilo moderno de los años 90 que dibuja de la hostia pero está coloreado con coloreado por un señor por un señor ciego sordo por un señor autista esto es un canto de cisnes otro de esos números que recordaremos toda la vida Conan es un señor que cuando ve a una mujer que le gusta pues va a tirar los tejos si cuando sabe lo del sí es sí pues mal vas ya os digo esto es que estos tebeos son tebeos son estos relatos son relatos que son relatos de un momento del tiempo ahora mismo todo lo que tú leas estos números le puedes encontrar fallos con la normativa de ahora es como venimos de la gente de mi generación tenemos unos iconos culturales que son como que no han pasado el tiempo que les ha pasado el tiempo yo soy de la generación de John Wayne el hombre duro que sufre y ese tipo de personajes ya no ya no ya no son lo que eran ya no están tan bien considerados como lo que eran aquí hay que robar una torre una gem una tiara ella está ella es una espía de Turán para robar parece que está ayudando pero es una espía porque tiene que robar una gema que le ha encargado el el rey Yervid de Turán los nombres salen solos chicos entonces hay un momento que tiene mirar está ese personaje que está saliendo por aquí de la ciudad de la ciudad de Macaleth aquí ha cogido la joya y esa joya se ha convertido en una serpiente ella está recitando lo de Kaanama Kaalajerama que no tengo que mirarlo pero se me moría que es las palabras que detectan si la persona que está a tu lado es un hombre serpiente todo esto viene de los relatos de Howard del Rey Kul me lo sé fijaros todos los detalles que mete este hombre aquí todas las escamas de la serpiente todo 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 ¿lo entinta él o se lo entintan? lo entinta él y lo colorea él ¿qué os voy a contar? ¿no? pues porque se marcha porque no está contento le pagan poco trabaja mucho no quiere trabajar durante el mes cree que con su contribución a la colección es bastante más importante solo ser dibujante lo cual es cierto repito rasgos aquí hay cosas que no se las da no se las da retoma son parte suya ¿a quién entra en la colección? bueno yo he acabado ya pero yo os cuento todavía queda un par de números para acabar la historia solo os enseño la portada y solo os enseño la primera página de John Bucema eso os gustará otro vídeo vamos a alargarlo yo sé que os gusta Conan entonces esto es perfecto para visualizaciones y hacerme millonario wow para irme de robopiringuis bueno pues feliz 1 de enero o 2 de enero si estáis viendo porque el sexto de vía de resaca pasadlo bien nos vemos feliz 2023 saludos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.